Hey, yeah, hey, oh, toda la brisa llega a su tiempo El viento te llevará a la mente abierta y alma en paz Ya es hora de avanzar, con cada paso y pasito ves lo que puedes lograr Pues sigue la melodía y muévete con alegría, al canto que da tu corazón Ya es hora de crecer, hacia el cielo azul a descubrir tu gran poder Y cuando el ritmo abraza y la música nos enlaza, las bases de tus raíces te están llamando Hey, oh, ya verás lo que puedes alcanzar Vente sin vida, con valor y libertad Oye, no te rindas, si hay algo que superas Abra tus grandes alas y volarás Hey, yeah, hey, oh, toda la brisa llega a su tiempo El viento te llevará a la mente abierta y alma en paz En las sombras de tu ser, a veces renacen las dudas y no sabes qué hacer Baila el compás del tambor y la tierra te da su vigor Y sigue adelante con fe Ya es hora de ser feliz, disfruta de este ritmo que fluye a través de ti Y cuando el ritmo abraza y la música nos enlaza, las bases de tus raíces te están llamando Hey, oh, ya verás lo que puedes alcanzar Vente sin vida, con valor y libertad Oye, no te rindas, si hay algo que superas Abra tus grandes alas y volarás Toda la brisa llega a su tiempo El viento te llevará Ah, yeah Oh, ya verás lo que puedes alcanzar El viento te llevará Oh, ya verás lo que queremos Solo te llevará ¡Eh! ¡Oh! Ya verás Lo que puedes alcanzar Vete sin fila Con valor y libertad Llena de brindas Si hay algo que superas Abrirás tus grandes alas Y volarás Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.